Bueno, en este momento estamos pintando, tratando de poner en condiciones para el año entrante, en el cual empezaremos con las actividades como el año pasado. ¿Se trata de trabajos que ha encarado directamente la Comisión del Barrio? No, no, sí la Comisión, pero por supuesto siempre con ayuda del Ejecutivo Municipal, si no, no podríamos hacer, esto demanda gastos que no alcanzamos a cubrir, sí, lo que podemos lo hacemos con fondos nuestros, con fondos propios, sí. Y en cuanto al equipamiento que tienen, mesas, sillas y demás que se utilizan habitualmente, ¿cómo están? Bueno, eso lo vamos a pasar a ver ahora, bien, bien, lo vamos reparando continuamente, continuamente se rompen, pues se alquila, hay cosas que por ahí, no es que no se cuidan, se rompen, con el uso se rompen, bueno, se van reparando, hemos estado reparando las mesas, las sillas y volvemos sobre lo mismo, la pintura, las paredes, que tratamos de que no nos ensucien las paredes, bueno, pero los que vienen de fiesta por ahí, algunos, no se dan cuenta y se ensucian las paredes, y eso, bueno, para eso estamos. Santos, esto en cuanto al acondicionamiento de la sede, pero vemos que está muy avanzado lo que en un futuro va a ser el aula para el dictado de clases de apoyo y distintos cursos. Sí, más de apoyo es importante, algo que encaró Educación, que es primario para adultos, que no tengan miedo a venir acá, acá es como si fuera privado esto, porque concurre y quisiéramos que fuera más la gente que viene, que no le tengan miedo a esto, acá las maestras son especiales porque han estudiado para atender gente grande, y tenemos la satisfacción de que todos los años van terminando los estudios mucha gente. No depende justamente de ustedes, pero ¿para cuándo estiman el inicio de talleres y cursos que se dictan a través del municipio? Bien firme para principio de marzo, puede ser segunda de febrero, pero para marzo calculo y esperamos tener terminada la sala.